Hola a todos. Hoy estamos explorando el mundo de un medicamento llamado SLYND que es conocido principalmente como una píldora anticonceptiva. Como siempre, esta discusión es con fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, es esencial consultar a un profesional médico. Descripción. SLYND, cuyo nombre genérico es drospirenona, es una píldora anticonceptiva solo de progestina. Su función principal es reducir las posibilidades de embarazo cuando se toma según las indicaciones. La efectividad de SLYND para prevenir el embarazo depende en gran medida de cuán precisamente el usuario siga las instrucciones prescritas. Es crucial señalar que, mientras SLYND ayuda en el control de la natalidad, no ofrece protección contra la infección por VIH, SIDA, u otras enfermedades de transmisión sexual, ETS. Advertencias. Una advertencia significativa asociada con SLYND es su potencial para aumentar los niveles de potasio en la sangre. Las personas con enfermedades renales, hepáticas o suprarrenales deben evitar SLYND, ya que podría provocar graves problemas cardíacos y otros problemas de salud. Si está en tratamiento a largo plazo para cualquier condición de salud crónica con ciertos medicamentos, como antifúngicos como el ketoconazol o medicamentos para tratar el VIH o la hepatitis C, es esencial consultar a su proveedor de atención médica antes de comenzar SLYND. Es posible que sea necesario un análisis de sangre para verificar los niveles de potasio antes y durante el primer mes de tomar SLYND. Antes de tomar este medicamento. No debe tomar SLYND si es alérgico a la drospirenona o si tiene un trastorno de la glándula suprarrenal. Enfermedad renal. Sangrado vaginal inusual que no ha sido revisado por un médico. Enfermedad hepática o cáncer de hígado. Un historial de cáncer relacionado con hormonas o cáncer de mama, útero barra diagonal cérvix o vagina. También es esencial informar a su médico si alguna vez ha tenido niveles altos de potasio, un ataque cardíaco, un derrame cerebral, un coágulo de sangre, diabetes, depresión o cualquier enfermedad hepática o renal. Si está embarazada, amamantando o no ha tenido su primer periodo menstrual, SLYND podría no ser adecuado para usted. Dosis. SLYND debe tomarse exactamente según lo prescrito por su proveedor de atención médica. El régimen típico implica tomar una píldora blanca, activa, todos los días durante 24 días consecutivos, seguido de una píldora verde, inactiva, durante los siguientes 4 días. Es crucial comenzar un nuevo paquete después de esto y repetir el ciclo. Siempre tome SLYND a la misma hora todos los días y trague la tableta entera sin triturarla ni romperla. Si olvida una dosis o experimenta vómitos o diarrea dentro de las 3 a 4 horas posteriores a la toma de SLYND, siga las instrucciones proporcionadas para el paciente o consulte a su médico. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, SLYND puede tener efectos secundarios. Algunos de los efectos secundarios comunes incluyen sangrado vaginal, calambres menstruales, dolor en los senos, dolor de cabeza, náuseas, acné, aumento de peso y disminución del deseo sexual. Los efectos secundarios más graves pueden incluir síntomas de niveles altos de potasio, signos de un derrame cerebral, coágulo de sangre, problemas hepáticos y síntomas de depresión. Si experimenta síntomas inusuales o graves, es esencial buscar atención médica de inmediato. Interacciones. SLYND podría interactuar con otros medicamentos. Es notable que el hipérico, ST Johnsworth, ciertos antibióticos, medicamentos antifúngicos y medicamentos antivirales para tratar el VIH o la hepatitis se pueden interactuar con SLYND. Es vital informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que esté tomando actualmente. Evitar. Mientras esté tomando SLYND, es esencial seguir las instrucciones de su médico con respecto a cualquier restricción sobre alimentos, bebidas o actividades. Preguntas frecuentes. Una pregunta común sobre SLYND es su idoneidad para diferentes grupos de edad. Es importante señalar que SLYND no está aprobado para mujeres que aún no han tenido su primer periodo menstrual. Para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento, siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica. Cierre. Eso concluye nuestra visión general de SLYND. Recuerde, esta información tiene fines educativos y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.